Un nuevo derrame de petróleo tuvo lugar en la bahía de Quintero, afectando gravemente la zona con una mancha de combustible que todavía se trabaja en limpiar. Vamos a conversar acerca de esto con Jorge Canals, que es socio director del área de medio ambiente y regulación de Moraga y compañía, ex subsecretario también de medio ambiente. ¿Cómo está Jorge? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué características específicas tuvo este caso? ¿Y cuál es, en definitiva, la medida en que afecta este tipo de sucesos al entorno, más allá de las dimensiones que tiene? Hay algunos que son obviamente mucho más masivos, ¿no es cierto?, que el que se produjo en el día de ayer. Claro, bueno, las informaciones que ha dado la gobernación marítima, la capitanía de Puerto de Quintero, hablan de un derrame que es menor en comparación a otros que han sucedido en esa bahía de Quintero, que es una bahía muy castigada, evidentemente, por este tipo de situaciones, a la de 200 litros aproximadamente, pero también la experiencia nos indica que ese tipo de cifras después son corregidas al alza. Entonces hay que ir viendo cómo se desarrolla durante el transcurso del tiempo este tipo de situaciones. Ahora, es una bahía, como yo te decía, bastante castigada por este tipo de eventos. En el año 2014 hubo un derrame que fueron casi 40.000 litros de hidrocarburos, y afecta a todo el ecosistema marino en el cual se ha producido esta situación, desde el impedimento de que pase la luz por la mancha oleosa que se estanca en la superficie marina, que afecta las formas de alimentación de los peces, y a largo plazo incluso llega, a través de la cadena trófica, a afectar a los seres humanos, o si se evapora, por ejemplo, alguno de los componentes que es lo que pasa, digamos, tóxicos del crudo, también va a afectar, y es posible que afecte a la salud de la población de esa zona. Entonces es multidimensional los afectos que produce, evidentemente centrado en el ecosistema, en impactar el ecosistema del sector, pero también como son compuestos que se demoran mucho tiempo en que se vayan degradando, por decirlo de alguna forma, pueden ser desde 10 a muchos años más en que vayan a sentir los sextos efectos. Ahora, Jorge, esto se produjo en un ducto que sirve para la transferencia justamente del combustible, y tal como usted decía, es un área muy castigada, en aquellas llamadas zonas de sacrificio, en definitiva, donde se genera un impacto permanente, y existen siempre también los riesgos, los peligros de que se generen situaciones de este tipo, emergencias de este tipo. ¿Cuáles son las garantías jurídicas, digamos, que tiene la población en definitiva para poder protegerse frente a esto que pasa? ¿Hay efectivamente castigos, hay sanciones por situaciones de esta clase? Claro, es una muy buena pregunta, ya inmediatamente se determinó que se persiguieran las responsabilidades administrativas de esta situación, ahí es competencia de la autoridad marítima, hay un fiscal marítimo que va a hacer una investigación administrativa para determinar si existen eventualmente responsabilidades, y en carriles paralelos también corren las responsabilidades que existan eventualmente en términos penales y también ambientales. En otros derrames anteriores, que han sido más significativos, se han perseguido esas responsabilidades, generalmente terminan en multa a personas responsables también en las operaciones de las empresas, pero como es una zona donde habitualmente se hace trasvasije de petróleo desde buques tanques o estos muelles hacia, por ejemplo, los estanques de la refinería que ahí funciona, es una situación que pasa, digamos, el 2014, el 2015, hoy día de nuevo, entonces las garantías jurídicas muchas veces no son suficientes para garantizar estos accidentes operativos que van sucediendo. Entonces, hay un fallo súper importante que es de la Corte Suprema, ya ampliando la mirada, que el año 2018 estableció 15 medidas, en un fallo súper emblemático, que le obliga al Estado a hacer una serie de acciones, desde identificar los contaminantes de cada fuente emisora en el sector, que es un polo industrial, hasta hacer una debida gestión de riesgo, y ahí lamentablemente los avances no han sido significativos, una responsabilidad del Estado en su conjunto, no de un gobierno en particular. Entonces debiese ir avanzando desde un punto de vista preventivo, medidas mucho más robustas para tratar de evitar en lo posible algo que no se puede evitar, que suceda en accidentes en una zona donde hay trasvasije de combustible. Claro, el tema es que cuando hay demasiadas operaciones de distinto tipo de industrias en una misma zona, el riesgo de que se produzcan accidentes y que por lo mismo se afecte el medio ambiente de una manera mucho más grave, es obviamente mucho mayor. En ese sentido, ¿qué posibilidades hay de ir aliviando la carga de actividades económicas, de actividades industriales o de otro tipo que tienen zonas como por ejemplo la Bella de Quintero? Sí, una de las cuestiones que debiese suceder es lo que tú estás señalando, de ir transitando hacia, ir alivianando, como tú dices, la capacidad de carga que tiene un territorio. Entre otras cosas, cuando sucedieron por ejemplo los episodios de intoxicación del año 2018, una de las cuestiones que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente fue solicitar a estas distintas actividades industriales la actualización, por ejemplo, de sus planes de contingencia, de sus planes de emergencia, que se ponen en marcha al tiempo que sucede en este tipo de eventos. Pero lo que debiese suceder significativamente es ir mirando aquellas actividades cuyos estándares de funcionamiento están desfasados, por ejemplo, con los estándares que hoy día se exigen para otorgar calificaciones ambientales positivas, resoluciones de calificación ambiental. Muchas de esas actividades, por el año en que se emplazaron en ese lugar, es un polo industrial que se comenzó a implementar en los años 60, al siglo pasado, donde no existía la conciencia ambiental ni las exigencias ambientales que hoy día exigen, cuentan con autorizaciones o con estándares de funcionamiento que obedecen a ese tipo de marco normativo, si bien se han ido actualizando en virtud de los incidentes que han sucedido. Entonces, yo creo que a la larga, acompañando estas medidas que determinó la Corte Suprema y las competencias que tiene la autoridad ambiental, por ejemplo, para exigir la actualización de los permisos, muchas de esas actividades deberían ser inmigrando. Por lo que pronto, entendemos que las unidades térmicas que ahí funcionan, que tienen que ver, por ejemplo, con los barramientos de carbón que en algún momento sucedieron, van a ir saliendo de acuerdo al plan de descarbonización que ha operado las generadoras con el gobierno de turno. Jorge Canals, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele13 AM. Que tengan muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.